¡Suscríbete al canal! 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 Es para mí un honor presentarles a nuestro héroe del sombrero vaquero, nuestro santo de las redes sociales, mi compadre La Plaga. Ey, muchas gracias, DJ Perico. Está de huevos estar aquí. Chingón, carnal. Bueno, todo el mundo sigue hablando de tu video del mes pasado. Sí, a huevo. Debo decirte que está bien inspirado. Lo de colgar a ese vato boca abajo, las cortadas, verga. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Chido, bro. Te lo agradezco. La verdad, DJ Perico, es que leo mucho. El intelectual francés Georges Batalli escribió ampliamente sobre métodos de tortura y, como él mismo afirmaba, todo eso tiene cierto elemento erótico. Ándale. Y tangencialmente intenta explorar dicho elemento para el público. En otras palabras, eres un dicho. ¡Vamos! ¡A chile sí, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dejen todo lo que estén haciendo y escuchen las sabias palabras que les traen el sueño. Un muchacho me preguntó una vez, ¿qué hace falta para ser un buen sicario? La pregunta me hizo pensar. No reclutamos sicarios poniendo anuncios en los periódicos. Reclutamos a gente conocida, amigos de la calle y tipos cabrones que conocemos en la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! Se robe. Planificación. Quichte. Ya petrolio. Haciéndote. ¡Gracias! ¡Gracias! Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Bueno, en el cártel nadie ha reivindicado el ataque. Y cuando haces un atentado, se supone que quieres que la gente se entere, ¿no? Es como, aunque no hayas matado a nadie, la idea es aterrorizar a unos cuantos. En fin, el cártel nunca ha dicho que no sea el autor del atentado. Pero sé de lo que hablo cuando digo que todos los narcos del cártel saben que no es cosa de Santa Blanca. Pero entonces, ¿quién reventó la embajada? Ya dije, cada vez aparecen más detalles. Como el rey Sandoval, el cojoduro, que se petateó justo después del atentado. ¿Y cómo es que nadie me van a expulsionar? Acabó al enemigo. ¿Por qué el gobierno no reveló nada sobre mi investigación? Está cabrón. ¿Ya está el punto gobierno escondiéndonos cosas otra vez? En fin, si alguien parece a los dos, hace esa conspiración, que llame a DJ Perico. Estás en Radio ESPY. Parece que Kult aún no ha acabado de arder. Buscad al rebelde que tienen a... Espera. ¡Robado, amigos! ¡Quédate todo vuestro culero! Puedo disparar. Allá voy. ¡Enemigo abatido! ¡Los disparos vienen de la iglesia! ¡Cúbrete en algún sitio! ¡Unímenos! ¡Enemigo donde la iglesia! ¡Eh, hombre abatido! ¿Estás conmigo? Voy para allá. ¿Todo bien, hermano? ¿Qué quieres que haga? Yuri Polito. Los que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Pero hay que saber dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es... Es todo lo que recuerdo y no había ruido. Fue en el campo. Olía... Como a... Pellejo de animal rancio. Eso recuerdo. Lo... Lo siento. Está bien. Ahora sabemos que están cerca. Gracias. ¡No hay nadie aquí! ¡Esos cabrones estaban aquí y se largaron! ¡Vámonos a seguir buscando! ¡Órale! ¡Vámonos, compas, a darle! ¡El enemigo está en la iglesia! ¡Aguanta, colega! ¡Voy de camino! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Hay enemigos en la zona, mente fría. Oye, ahí hay un narco. ¿En la iglesia? ¡Suscríbete! Vamos bien. Adelante. Vamos. 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 Vamos.